Música Muy buena gente como estan? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Infinity War Bueno en esta ocasión les traigo las imágenes filtradas del trailer Salieron el día de hoy y en HD con una marca de agua bastante bastante molesta Pero bueno gente, les voy a dejar el link de las imágenes estas en la descripción del video No las pongo en el video porque ya tuve problemas con Youtube con el tema de copyright de strikes Así que bueno, no quiero meterme en más problemas de esos No me quiero arriesgar para nada porque como no salió el trailer todavía Sería un poco arriesgado poner las imágenes en el video, ok gente? Por cierto, si se filtraron las imágenes en HD del trailer Esto quiere decir que el trailer sale o esta noche o mañana Estoy bastante seguro de que podría llegar a salir mañana por el tema de Justice League y también por The Punisher Pero bueno, lo importante, que es lo que podemos ver en estas imágenes filtradas del trailer Bueno, tenemos una toma de Vision en lo que parece ser que está encerrado en una cárcel La verdad que no se nota muy bien si está afuera o adentro Pero bueno, no se ve la gema del infinito Así que no sabemos si ya para ese momento Thanos se la habrá sacado de la cabeza o no Después, tenemos varias imágenes con Scarlet Witch, la Bruja Escarlata Y en lo que parece ser que está peleando con alguien en la calle y hay bastante destrucción Esto ya se pudo ver en el trailer filtrado de la Comic Con, ok? Después, tenemos el primer vistazo a Próxima Midnight Y también está peleando contra Falcon Dudo mucho que Falcon le pueda hacer algo porque Próxima Midnight es muy poderosa, ok? Y de hecho me acuerdo una vez que el actor que interpretaba a Falcon dijo una vez que Pateó muchos traseros, se podría decir, ¿no? En esta película Así que bueno, podemos asumir de que uno de esos traseros va a ser el de Próxima Midnight Pero honestamente no creo que mucho le haga, como dije recién, porque es muy poderosa, ok? Y después, ¿qué tenemos? Otra imagen de Black Widow, el Capitán América y de Falcon Pero Sebastian Stan hace un tiempo dio a entender de que Steve Rogers no será el Capitán América Sino que será nómada en esta película Tiene mucho sentido esto, ok? Lo podemos ver con su traje de Capitán América Pero no tiene la estrella, no tiene el escudo Por, bueno, ya sabemos lo que pasó en Civil War, ¿no? También tenemos un nuevo vistazo a la guarida del coleccionista Y está bastante, bastante destruida Podemos asumir que Thanos, junto a la Orden Oscura Fue a por la Gema del Alma que tenía el coleccionista Y destruyó toda su guarida Y por último tenemos una toma que no revela nada Pero bueno, es interesante decirlo, ¿no? Tenemos una toma que podemos ver a Peter Quill Starlord, Gamora y Drax Así que bueno, gente, hasta acá las imágenes filtradas del tráiler de Infinity War Les dejo el link en la descripción para que las puedan ver Tiene una marca de agua bastante grande Pero se notan claramente lo que está pasando en cada imagen Así que bueno, no se preocupen Como ya les dije, el tráiler está a la vuelta de la esquina Muy posible que salga hoy o mañana Así que bueno, esperen mi review en el canal cuando salga Si les gustó el video, ya saben que apreciaría muchísimo que dejen su like Y que se suscriban al canal si es que todavía no lo están Muchas gracias por ver Y nos estaremos viendo en el próximo video ¡Chau! 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 ¡Gracias!